Hoy es una fiesta muy, muy importante, es muy bonito que comience el año así, nuestra señora madre de Dios, porque Dios es tan, es infinito, Dios creó a todo y si no fuera por nuestra señora ser madre de Dios, la distancia entre Dios y nosotros sería tal que no tendríamos como que fuerzas de entrar y pedir a Dios las cosas que necesitamos, nosotros seríamos como que aplastados por la grandeza de Dios, porque ¿qué somos realmente? Somos nada, somos nada, pero Dios como Él es perfecto, al mismo tiempo es la grandeza absoluta, también es la bondad absoluta y también es la cercanía absoluta. Dios al mismo tiempo es tan grande que ni todo el universo es comparable a Él, pero al mismo tiempo es tan íntimo que dentro de nuestras almas, dice santo Tomás de Aquino, que Dios está más dentro de nosotros que nosotros estamos dentro de nosotros. O sea, es una cosa abismal y nuestra señora siendo madre de Dios significa que una criatura puramente humana es lo que nos une a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, aunque Él es infinito y fue antes de todo el universo ya existía, quiso bajar a este mundo y nacer en su humanidad de nuestra señora y del Espíritu Santo. Y nuestra señora con eso quedó con autoridad, quedó como madre, porque una madre es aquella que defiende, protege, alimenta, cuida, hace de todo, pero también tiene autoridad. Ah, pero sobre Dios, absolutamente hablando no, pero Dios ha querido nacer de una madre humana y como ha querido, Él ha querido también depender de la autoridad de nuestra señora. Y si Él dependía de nuestra señora en esta tierra, Él no es de esos que llega y bueno, ya que está en el cielo, ya el cielo acabó esa historia, estaba muy bueno para en la tierra, pero ahora en el cielo, quédate en su sitio. No, no, ella es madre de Dios por todo siempre y en el cielo, lo que ella pide por ser madre de Dios, pero no solo por ser madre de Dios, por ser santísima, por ser perfecta, por ser bondadosísima, por ser puesta por Dios para ser. la misericordia casi que digamos personificada nosotros podemos pedir cualquier cosa porque una madre es imposible que un hijo tenga una buena madre y tenga miedo de se aproximar de esta madre es imposible y Nuestra Señora no es que sea buena Nuestra Señora es la mejor de todas las madres San Luis María Grion de Montfort decía que uniendo todos los amores de todas las madres de toda la historia acumulando todo esto imaginemos este amor por sus hijos pero imagina que ya no es tantos hijos un hijo solo une todos estos amores por un hijo solo este amor todo reunido no es comparable el amor que Nuestra Señora tiene por cada uno de nosotros es una cosa extraordinaria pero ella que tiene tanto amor por nosotros es al mismo tiempo madre de Dios entonces cualquier problema que tengamos con Dios y infelizmente somos pecables es tremendo esto no solo pecables no solo pecables pero es que acontece acontece tenemos fallas y son fallas del ser humano viene del pecado original el dinamismo natural entonces delante de Dios o la persona dice ay yo soy nada no sé cuánto entonces no me acerco a Dios o la persona dice es tan complicado esta vida de virtud entonces que yo no sé si Dios existe no bueno eso no pasa con nosotros que estamos aquí en la misa del primer día del año no creamos en Dios sí pero a veces hay ciertos puntos del alma que tenemos que mejorar y eso pasa en todo el mundo y a veces queremos mirar el otro lado porque es tan complicado arreglar aquel punto o aquel otro punto o lo que sea y decimos no eso no es tan importante y pero en el fondo del alma sabemos que Dios nos mira y dice ¿por qué no has mejorado tal punto? y a veces no conseguimos a veces pero nuestra señora hasta arregla esto desde que desde que nosotros procuramos a ella desde que confiamos en ella una madre más no quiere de sus hijos que los hijos calculan y sean perfectos y demuestra mi madre ¿vio como yo soy perfecto? no la madre quiere confianza quiere confianza quiere abandono en sus brazos es más importante esto que ser correcto correcto en todo correcto pero sin mucho amor correcto en lo secundario pero no en lo principal que es el amor nuestra señora quiere nuestro amor si es madre de Dios ella no nos olvida por ser madre de Dios soy madre de Dios no tengo tiempo para ti no es verdad porque como es madre de Dios ama a todos lo que Dios ama entonces ella va y quiere nos dar todo su amor entonces nosotros debemos tener esta confianza en ella en este año 2023 que los problemas pueden ser tremendos pero si nuestra madre está ahí eso es lo que ella decía en Guadalupe nuestra señora Guadalupe en México estaba el indio San Juan Diego corriendo para resolver el problema del tío de él que estaba estaba enfermo súper enfermo y él necesitaba mire que estaba yendo a hacer una cosa elevadísimo era conseguir la unción de los enfermos la extrema unción por su tío y nuestro señor dice mire está tu madre está tu madre aquí no se preocupe nada no pero está muriendo está tu madre aquí pero no es sólo tu madre como cualquier madre es la madre de Dios nuestra madre es la madre de Dios entonces no tenemos que tener ninguna ningún miedo delante de las tempestades cuántas historias cuántas historias si la persona tiene fe el otro día estaba leyendo una persona que se lanzó al agua para salvar al otro pero cuando se dio cuenta ya las olas eran tan fuertes que no fue salvar el otro y los dos iban a pero tenía puesto el escapulario agarró el escapulario dice confío en ti ahora nadie puede me salvar sólo ti sólo tú y nuestra señora le apareció agarró los dos y los puso en el barco tan simples pero es difícil confiar otra tenía el escapulario y venía un tiburón ya la boca abierta ya para entonces él cogió el escapulario puso y el tiburón miró el escapulario y quedó como que sin reacción ninguna el tiburón hasta que después de unos minutos empezó a salir ¿por qué? porque nuestra señora puede ser un tiburón mucho más el demonio el demonio quiere venir con nosotros con la boca abierta pero no puede hacer nada ¿por qué? si nuestra señora está de nuestro lado pero este nuestro lado nuestra señora está pero nosotros tenemos que pedir nosotros tenemos que confiar y pedir a ella que sea nuestra protectora y nuestra nuestra guía en este año 2023 alabado sea nuestro señor Jesucristo si no queréis perderte nuestros vídeos suscríbete a nuestro canal pincha sobre la campanilla y no olvides compartirlo con vuestros conocidos